Conforme Pablo termina su carta a los Gálatas, su énfasis está en las relaciones interpersonales. Y el último versículo de Gálatas capítulo 5, muestra preocupación que dejemos que nuestros sentimientos de superioridad causen que nos desafiemos unos a otros en debates y peleas. Él dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque lo que esto causará son sentimientos de inferioridad. Y vamos a terminar viendo a otras personas, comparándonos con ellos y envidiando la forma en la que Dios los ha dotado a ellos o les ha permitido realizarse. Él pide en cambio que miremos a Cristo para suplir las necesidades que tengamos en servirle a Él. Luego Él pasa al asunto de ver hermanos que están batallando. Él dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vemos hermanos en Cristo a nuestro alrededor batallando con el pecado, normalmente los tratamos mal como un resultado de esto. A menudo nos gusta murmurar a las espaldas de las personas. Algunas veces los entregamos reportándolos a las autoridades. Algunas veces los miramos a ellos con desprecio, los despreciamos, los condenamos. Algunos decimos, eso les ayudará. A menudo nuestra cultura nos enseñará a ignorar el ayudarles y decir, no es mi asunto. Todas esas respuestas están mal. Lo que en realidad deberíamos de hacer, como aquellos que siguen el paso del espíritu, aquellos que son espiritualmente maduros, como aquellos que están llenos del espíritu, Él dice, ustedes que son espirituales, tienen la responsabilidad. Si ven a un hermano que está cayendo en pecado, que ha sido sorprendido en una falta. La imagen es que él estaba huyendo del pecado, pero el pecado lo alcanzó, lo alcanzó, lo tacleó, lo está arrastrando al piso y necesita tu ayuda. Restaurad a ese hermano. El mismo verbo es utilizado para aquellos quienes remiendan redes. Las sacan, las reparan, las limpian, las doblan. Es usado para un cirujano que arregla un hueso roto. Nosotros no le podemos decir a alguien, tú te lo mereces. No le podemos decir a alguien, tú cavaste tu propia tumba, ahora húndete en ella. Tenemos que ayudar a esta persona a regresar en una relación con Cristo. Así que él dice, con espíritu de mansedumbre, alcanza y ayuda a esa persona. No de una forma orgullosa y presumida, no de una forma que condene al hermano, pero de una forma bastante gentil y amable, buscamos traer a este hermano de vuelta en la comunión. Conscientes de que de una forma muy fácil podemos ser jalados a caer en el mismo pecado. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos en la misma situación. Así que nos consideramos a nosotros mismos para estar seguros que no vamos a ser tentados. En la forma en la que ellos han sido tentados y caer. Además, él dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es esta nueva ética que él nos ha enseñado a lo largo de este libro. No las reglas de la ley mosaica, sino más bien, guianza del Espíritu Santo sobre cómo exactamente el Espíritu nos llevaría en situaciones individuales. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es el ver a un hermano que tiene una carga demasiado pesada para cargar. Una carga abrumadora. Ya sea una tentación, ya sea un fracaso espiritual, pero él dice, es nuestra responsabilidad. El ayudarle a cargar esa carga. Tal vez tú has sentido carga como esta antes. Te sentiste tan cargado que te sentías abandonado. Que ya no podías aguantar. Si alguna vez trataste de levantar un peso mucho más pesado de lo que en realidad podías aguantar. No estamos hechos para cargar pesos como este. Como creyentes en Cristo debemos de ayudar unos a otros. Haciendo la carga más ligera, compartiendo la carga con ellos, animándoles, fortaleciéndoles y ayudándoles a atravesar por esta difícil situación. De nuevo él dice, no de una forma orgullosa ni vanagloriosa, él dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Humildemente es que alcanzamos y ministramos unos a otros, ayudamos a cargar las cargas de los demás. A menudo, cuando estamos interactuando unos con otros, buscamos exaltarnos a nosotros mismos, sobresalir y hacer que la gente nos admire. Queremos aprecio entre nuestros amigos. Pero escuchen lo que dice adelante. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Él dice, muchos de nosotros tomamos crédito por trabajo que ni siquiera hemos hecho. Por el trabajo de otras personas. Él dice, Que te califiquen por el trabajo que tú has hecho, jala tu propia carga en cierto sentido. Entiende que Dios lo ve todo. No lo puedes engañar. Él ve lo que haces. Así que examina tu propia obra y entiende que Dios te va a juzgar por lo que tú haces. Es una diferente palabra aquí que la palabra carga utilizada en versículo 2. La de versículo 2 es una carga abrumadora que ninguna persona puede cargar. Esto es más como la mochila de un soldado. Que se suponía que él debía de cargar a donde fuera. Cada uno de nosotros debe cargar su propia carga. Todos nosotros tenemos responsabilidades personales que deberíamos de cargar por nosotros mismos. Todos deberíamos de llevar nuestra carga. Pero si vemos a alguien que está tropezando por una carga abrumadora de fracaso espiritual o tentación, vamos a él, gentilmente, humildemente, no tomando crédito donde no debemos tomarlo, sino ayudando a restaurarlo, de vuelta en compañerismo con el Señor. En el siguiente párrafo, él habla sobre cómo ayudaríamos la obra de Cristo al compartir económicamente y de otras formas para ver la obra de Dios cumplida. Él dice, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A los estudiantes, de hecho, se les pide ayudar financieramente a sus maestros. Para que los maestros se puedan concentrar en estudiar y concentrar en la disciplina de enseñar. Los maestros deberían de ganarse la vida enseñando conforme los alumnos los ayudan. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Este es un proverbio que se utiliza en todos lados para inversión financiera en 2 Corintios 9. En esta situación, él está diciendo, El tipo de tu semilla, la naturaleza de tu semilla hará una diferencia. La calidad de la semilla hará una diferencia, la cantidad de la semilla hará una diferencia. No puedes engañar a Dios conforme el trabajo se cumple. Así que, mira el trabajo espiritual que hay delante de ti y asegúrate de plantar bien las semillas para el futuro. No puedes esperar la cosecha sin ni siquiera poner el trabajo en ella para alcanzarla. No puedes pensar que al final de la temporada tú tendrás algo que cultivar, a menos que plantes, riegues, cultives y cuides de ese cultivo. Pero, espiritualmente hablando, incluso en la inversión de causar que el campo espiritual de Dios se favorezca a sí mismo, es necesario que primero lo plantemos, lo reguemos y lo cultivemos. Él dice, no se cansen de hacer el bien. Versículo 9 Debemos aprender a entender que en el trabajo espiritual puede haber una gratificación retardada. No necesariamente será de inmediato. Tú puedes haber invertido en la vida de las personas y aún no haber visto crecimiento espiritual. Tal vez estás testificando y compartiendo tu fe y aún no has visto a nadie confiando en Cristo. Puede que tome tiempo. A lo mejor una persona va a sembrar, una persona va a regar y otra persona va a cultivar. Él nos advierte a no desmayar, sino a entender que si plantamos buena semilla, si la regamos, si la cultivamos, entonces vamos a tener una buena cosecha conforme la bendice al final. Y así su aplicación en versículo 10 es, Así que, según tengamos oportunidad, la implicación es que las oportunidades espirituales no siempre están disponibles. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos responsabilidad por todos los que nos rodean, ayudando a cualquiera en necesidad, así como el buen samaritano ayudó al extraño. Pero tenemos la responsabilidad específica de ayudar a esos creyentes entre nosotros que están batallando, ya sea por ayuda económica que ellos necesiten, ya sea ayuda personal para sus luchas espirituales personales. Tenemos la responsabilidad de llevar las cargas de los demás y restaurar a aquellos que han sido cachados en transgresión. Conforme él va terminando la carta, él les quiere recordar las ideas principales de la carta. Aparentemente, él dictó la carta, pero ahora es tiempo para él que tome la pluma de la mano del escribano y describir el último párrafo con su propia mano. Tú puedes leer en 2 Tesalonicenses capítulo 3 cómo este era su estilo normal de escritura. Él tenía un estilo de escritura reconocible al final de sus cartas para que tú pudieras ver que en realidad era Pablo quien estaba escribiendo. Versículo 11 Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y luego el resumen. Todos los que quieren agradar en la carne, estos son sus oponentes, los judaizantes que han venido a la región de Galacia, moviéndose entre estas ciudades, confundiendo a sus lectores, diciéndoles que no es suficiente depositar tu fe solo en Jesucristo para salvación, sino que debes de agregar a tu fe obras. Específicamente, agregar a tu fe circuncisión y aún más específicamente las restricciones alimenticias de las leyes de Moisés. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Así que parte de su motivación es esta presión social de creer en su grupo, de que ellos se deben de esparcir y esparcir este veneno de esta falsa doctrina para ellos no ser perseguidos por parte de su mismo grupo. Tenían miedo de la opinión de los demás. ¿Recuerdas antes en este libro cómo Pedro estaba acostumbrado a comer con los gentiles hasta que los judaizantes vinieron? Entonces dejó de hacerlo y se apartó y solamente comía con los judíos. Actuando como si nunca hubiera comido con los gentiles por la presión social para ser aceptado. Tenemos que hacer lo correcto sin ningún sentimiento de presión de aquellos quienes sus puntos de vista no nos deberían de importar. Nos debería de importar más lo que Dios piensa que lo que otra gente piensa. Nota que ellos te están tratando de convencer para que te circuncides simplemente para que ellos no sean perseguidos por la cruz de Cristo. Versículo 13 Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pablo dice son hipócritas dicen que lo hacen pero no. Jesús se enfrentó a lo mismo con los fariseos y escribas que él ideó. Él regularmente les preguntaba qué tan bien estaban guardando la ley y muchos de ellos le mentían diciendo no, no batallo en esas áreas yo guardo la ley perfectamente. Pablo era más honesto en su propia evaluación. Cuando él veía la ley se veía repetidamente condenado por ella. ¿No es interesante que la gente que es estricta en su interpretación de la ley va a tratar de imponer esos estándares de la ley en ti buscando que tú obedezcas esos estándares estrictos incluso aunque si tú examinas sus vidas ni siquiera son consistentes en su propia obediencia. Son hipócritas no hay por qué obedecerles porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Están buscando controlarlos. Están buscando darte tantas reglas de forma que ya no puedas funcionar sin tener que venir constantemente a ellos y preguntarles ¿qué tengo que hacer ahora? ¿qué tengo que hacer ahora? Les gusta tener el poder el poder de controlarlos a ustedes. No dejen que pase pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi esperanza no está cimentada en lo bien que yo guardo la ley mi esperanza está cimentada en lo que Cristo ha hecho por mí. La muerte de Cristo en la cruz y mi identificación con Él en eso me ha libertado de cualquier tipo de obligación con el mundo y su sistema y ahora mi obligación es sólo con Cristo y me glorío sólo por lo que Él ha hecho por mí porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión es sólo un acto físico que no cambia nada espiritualmente. Lo que sí importa Él dice es una nueva creación una nueva criatura un nuevo nacimiento que toma lugar en ti espiritualmente ese rito físico no te cambia es Dios cambiando tu corazón mediante un nuevo nacimiento que hace la diferencia y a todos los que anden conforme a esta regla la regla de la nueva creación del nuevo nacimiento paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios quienes también entienden esto y siguen esto de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús Él dice esto literalmente si tú le quitaras sus vestiduras y vieras su espalda tú verías las marcas de alguien que ha sido repetidamente golpeado y perseguido por mantenerse firme sólo en la cruz de Cristo y mantener la esperanza en eso y sin tomar ningún orgullo en su habilidad de agradar a Dios por sí mismo hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu amén la cultura que nos rodea está llena de gente que buscará controlarte mediante una vida estricta buscando agregar al evangelio cualquier cosa que sea de acuerdo a sus creencias sobre cómo debemos ganar favor delante de Dios si ellos vienen a ti toma dos aspirinas lee el libro de Gálatas y llámame en la mañana esta es la respuesta a tus problemas Gálatas nos dice la libertad que tenemos en Cristo ojalá que nunca nos gloriemos excepto en la cruz de Jesucristo lo que él ha hecho por nosotros no lo que hemos hecho por él todo lo que Dios nos da desde la salvación la santificación a la glorificación es dado a nosotros por su gracia oh padre gracias por la gracia de tu hijo Jesucristo gracias por salvarnos no tratarnos como lo merecemos sino dándonos vida eterna contigo que vivamos a la luz de la verdad de lo que esta carta nos enseña en nombre de tu hijo Jesucristo amén Jesucristo Jesucristo Jesucristo